¿Cuánto ha costado la plaza de barcas de cuchillos? Parece que lo... Pues que es curiosidad, y ya tengo ahí... ¿La de cuchillos? Sí, es que la de cuchillos no te la puedo decir todavía. Sí, sí, hasta ni a lo explicado. En el tiro oficial de la provincia, al principio, salieron 22.000 euros cerramiento de plata. ¡Ostia! 22.000 euros. No, pero sé, a ver, es que él está hablando de la de cuchillos. La de cuchillos, cerramiento de plata que le han metido como eso, 22.000 euros. A la Asociación Virgen del Pilar del Barrio de Cuchillos. Me parece que no es la de cuchillos, ¿no? Sí, sí, sí. 22.000 euros. Se lo tiene como cerramiento de plata. Diciendo la de cuchillos. 22.000 y pico. Ahí el repartecimiento de publicado. Esa la tengo que... Sí que dijimos en el boletín, además, con el último sabías que... Algunos les he tomado, que ponía... ¿Sabías que en el próximo boletín podremos informar del coste de la plaza de todos los portátiles de estas fiestas? Bueno, pues nos hemos tenido que llegar al boletín. Se ha gastado sin contar la explanación y otros gastos menores, tipo rotulación, sin contar el trabajo de los operarios municipales, porque eso no nos costa dinero. O sea, eso es lo que nos paga el ayuntamiento. 82.200 euros. Los toros. Bueno, los toros. Además de lo que se ha apagado por la ventrada... A ver si se ha acercado por alguna palabra.